En este momento me encuentro aquí, pues, conversando con el señor Iván Pino, y él me ha decidido, con un poco conocimiento que tengo, de una parte de la historia, como se desarrolló aquí, por lo menos en La Victoria, el Perro del Caribe de Venezuela. Este, puedo hablar con cierta seguridad de estas cosas, porque mi abuelito vino de Alemania cuando la gran construcción del ferrocarril. Bueno, yo, este, que para ese tiempo, pues, yo no he nacido, pero mi padre, que era hijo de ese alemán que vino de Alemania a la gran construcción del ferrocarril, él dejó dos hijos, y uno se llamaba Ernesto, como me llamo yo, y la otra era Emilia, eran dos hermanos, nada más que algo. Bueno, yo, este, con lo poco, pues, que puedo hablarles sobre este relato, este, empecé a hablar con mi padre mucho, y le preguntaba sobre las cosas, cómo habían sucedido. Él me contó que yo, que él, él tenía una, él tenía una casa en La Victoria. Él tenía una casa en La Otra Banda. Que era La Victoria porque, hay que aclarar, que la primera ciudad de La Victoria era La Otra Banda. Cuando construyeron la otra parte de arriba, de la parte hacia el norte, bueno, encontramos que ya la otra banda existía como el pueblo de La Victoria. Entonces, fue donde llamaba, se le cogieron el nombre a esta, La Otra Banda. Bueno, había, pues, cierta diferencia entre una, la comunidad de la parte norte y la comunidad de la parte sur. Bueno, entonces, yo siempre venía con mi papá a ver, era mi abuelita, que vivía en La Otra Banda. Y él me agarraba siempre las cosas, como habían sucedido. Bueno, entonces, él me contaba que, yo le pregunté que había unas líneas ferroviarias, porque yo estaba pequeño, bueno. Entonces, él me contó que esas líneas ferroviarias, que salían de la plaza arriba, y llegaban a la estación del ferrocarril en La Otra Banda. Bueno, se, era para, ese era un tranvía, un vagón, pues, que era, que era tirado por un caballo, ¿no? Y entonces, ese caballo, jalaba el vagón, y en ese vagón venían los pasajeros que iban a coger el tren en la estación. Bueno, traían sus maletas, y traían sus cosas que iban a tragar, y los transportaba hasta la estación. Bueno, mi abuelo me contaba que él, esa estación estaba situada cerca, al frente de una hacienda de café que se llamaba La Haciendita, esa era de mi abuelo. Bueno, transcurrieron los años, y los tiempos, y eso ha ido desapareciendo, pero, pero creo que queda el testimonio de muchas personas, pues, quizás yo no estoy, no sé tanto, pero lo poco mucho que mi profesor me contaba, yo puedo narrárselo en este momento. Ahí cerquita, en la esquina del más adelantico, donde está un mercado que se llamaba Los Criollitos, esa era una casa de corredor muy grande, tenía dos corredores, uno por un frente y otro por el otro, ¿no? Bueno, y entonces, en ese corredor estaba situado, en ese tiempo, hubo una guerra que se llamaba La Guerra de la Blanquera, bueno, y ahí tenía Cipriano Castro, que por cierto le decían el Cabrito Castro, entonces él, él era un general, y era presidente de la república, y entonces él fue, que ahí estaba el Estado Mayor, y mi papá me contaba, y mi papá tenía siete años, cuando era ese tiempo, y mi mamá, que él, puedo, podía detallar todas estas cosas, pues, y entonces, al doblar de Los Criollitos hacia, hacia el sur, allá estaba en la esquina que llamaba La Esquina del Muerto, ¿verdad? y doblando hacia, hacia el sur mismo, para que la parte de arriba, había, una esquina que llamaba La Esquina del Manita, hasta ahí.